A este video lo vamos a llamar el exilio histórico cubano. Y es que realmente tenemos que hacer unas fuertes reflexiones acerca de todo lo que está sucediendo en este momento. Y todo lo que pudiera suceder en un futuro muy cercano. Y todo eso referido precisamente a eso que hemos llamado exilio histórico cubano. Una vez triunfado la Revolución Cubana, allá y apropiado de todos los resortes del poder, bueno, pues lo único que quedó realmente contestatario sobre ese régimen fueron las voces independientes que se erradicaron, principalmente en Estados Unidos en general, pero principalmente en la ciudad de Miami. Ese grupo humano con su criterio, sus características, sus puntos de vista y su claridad es más de una cosa. Porque nadie tiene la verdad absoluta, pero ellos tenían bastante de la verdad acerca de lo que iba a suceder en Cuba, porque tenían más cultura que el resto de la población cubana, etcétera, etcétera. Así pues, aquí se erradicaron las fuerzas contestatarias. Y esas fuerzas contestatarias hicieron lo mejor que pudieron. Hicieron mucho, con independencia de lo que se nieve hoy día, de que se hicieron más, que se hicieron menos. No se hizo mucho durante todo el periodo en que fue posible, hasta que ya no fue posible más, debido, incluso, y vamos a hablar claro, a la traición de fuerzas ocultas dentro del propio gobierno americano y dentro de esta propia nación, que se suponía que era nuestro aliado fundamental en la liberación de Cuba. Así pues, miraba ayer mismo estos videos de Zoe Valdez denunciando esta situación de infiltración. Muy interesante, por cierto. En este caso, en el nombre de Eliezer, pero esto pudiera ser extendido a quién sabe cuántos más. Yo hice hace unos días un video sobre el problema de Netflix, cuando lanzó su película esta sobre la red avispa, denunciando lo mismo y denunciando, entre otras cosas, lo fácil que le había sido a esos grupos tines de infiltración infiltrar a la organización esta de hermanos rescates. Y eso es bien interesante y un punto bien importante. ¿Qué sucede? Claramente una parte del exilio histórico, ese que la tenía bien clara la película, es a muerto ya. Otra parte de ese exilio está envejecido. La ley natural de la vida, nadie la puede saltar. Es decir, todos vamos por el mismo camino y esas personas ya más envejecidas, pues, han perdido muchos de ellos hasta determinadas facultades mentales, etcétera, etcétera, producto de eso, de la naturaleza. No de más nada. Pudieron ser todo lo virtuosos que fueron, pero ya la naturaleza manda y manda para todos. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que producirse un relevo generacional en esa actividad para lograr la independencia de Cuba. Algunos mantienen dignamente esa bandera, pero claramente hay otros que son sencillamente infiltrados para cogerse la bandera y fingiendo anticastrismo, pues, llevarnos por la vía que al castrismo actual ya modificado y edulcorado le conviene. Esto es un fenómeno que está caminando ante nuestros ojos. Mientras más se denuncien esas realidades, porque no son otra cosa que realidades absolutas, mejor para todos y más posibilidades tiene la nación cubana de salir exitosa en un futuro cercano, dado cualquier cambio que se produzca, puesto que en este momento las placas tectónicas del mundo se están moviendo. Es decir, las grandes fuerzas internacionales se están moviendo, buscando un nuevo equilibrio internacional que no tiene que ver ya con el Bretton Woods y que más de uno le está llamando Yalta II, es decir, una nueva redistribución del mundo. Yalta I fue la redistribución del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Esto podríamos considerando un Yalta II. Ya no está Stalin, ya no está Churchill, ya no está Roosevelt, etcétera, etcétera, etcétera. Pero están fuerzas contendientes buscando un equilibrio de poder. La ciencia que analiza esto es la geopolítica y nadie puede dejar de prestarle atención. Y es en esta nueva redistribución de fuerzas que se está produciendo en un mundo donde estas fuerzas pagadas por el castrismo para infiltrar al exilio cubano están dándose banquete de una forma u otra. Tienen muchos recursos, mucho dinero y muchos intereses detrás para que esas fuerzas triunfen. Hay muchas fuerzas globalizantes que están dispuestos a ayudar a esas facciones en contra de los grupos nacionalistas cubanos que quieren la independencia y la libertad de Cuba y su democratización. Así pues, hay un neocastrismo que necesita de todas formas fabricar una oposición aquí en Miami con gente enviada por ellos, gente comprada por ellos, gente inducida a través del chantaje o lo que sea por ellos pero que obedezcan a sus intereses para que se produzca una falsa liberación de Cuba a través de estas fuerzas. Y esto es lo que estamos viendo grupos contendientes. De todas formas la dinámica de la vida nos lleva a pensar que con independencia del descaro de esta maniobra una vez consolidados y esos grupos respaldados y con intereses no queda de otras de asumirlas de una manera o de otra como futuros partidos políticos de Cuba. Así pues, aunque sean grupos afines al castrismo, traidores al castrismo, serán financiados por fuerzas que tienen mucho poder y además de eso una parte de la población cubana será cooptado por ellos, por su propaganda, no por sus realidades sino porque no entienden nada de nada de lo que está pasando en Cuba ni de lo que está pasando en el mundo dada la censura férrea que tiene el régimen sobre la población cubana. ¿Qué les quedan las fuerzas sanas en mi opinión? Bueno, pues mucha clarificación de lo que realmente está pasando. Tanto esto que estoy viendo de algunos encuentros entre grupos, etcétera, etcétera, me da por pensar definitivamente que esto es la formación de diferentes partidos políticos. Lo que no se puede es pedir unidad entre esas fuerzas tan contradictorias, unas luchando por la verdadera libertad de Cuba y el nacionalismo cubano y otras luchando por vender a Cuba por libras a través de la globalización. Así pues, el exilio cubano es legítimo y los cubanos legítimos no tienen forma de parar en estos momentos esas maniobras. pero lo que sí tienen es la posibilidad de identificar esa maniobra y a sus personeros al servicio de la maniobra. Sean nuevas cadenas radiales tipo vamos a no mentar a nadie para no lanzar una piedra demasiado violenta pero se sabe que van conformando grupos de activismo grupos de propaganda grupos de visibilidad etcétera etcétera que reciben financiamientos misteriosos que son los hay donde hay que atacar precisamente en esos financiamientos caerle atrás a todos estos grupos que extrañamente están teniendo un financiamiento especial para darnos cuenta si esos financiamientos son legítimos de patriota cubano reales o si son de estos intereses globalistas que le haría a Cuba lo mismo que en este momento le están haciendo a Estados Unidos que es desguasarla por dentro y venderla por libra eso es todo lo que quiero decir pero dejarlo muy claro muy claro muy claro no hay forma de parar la maniobra porque no hay recursos suficientes para pararla pero si tenemos todos los recursos del mundo para denunciar la maniobra y señalar con el dedo uno a uno y buscar identificar la fuente de financiamiento de cada uno de estos personeros para saber de qué lado realmente están si de una Cuba libre y democrática realmente o si están luchando por ser los hegemones de la futura Cuba vendida al nuevo orden mundial para llenarse los bolsillos de dinero ellos mismos los hegemones los hegemones los hegemones